El reclamo de Maui y Ricky en la voz argentina que nadie esperaba. Los hermanos Montaner sorprendieron con una acusación contra sus colegas. En esta etapa de batallas en la voz argentina los coaches deben elegir entre dos de sus concursantes para que pasen a la próxima instancia y Maui y Ricky tuvieron una decisión muy difícil este lunes. Para colmo, no recibieron el apoyo ni consejo de sus colegas, por lo que hicieron un reclamo públicamente. Tras la increíble performance de Stefano y Polina de Whatabotus, los jurados de la voz argentina quedaron atónitos por el talento de ambos y con mucha incertidumbre. Lali fue la primera en hablar en el reality de Telefe y dijo, me encantó esta canción que me parece hiper difícil. Claramente ellos eran las personas para hacerla. No sé por quién me inclinaría, esta es una difícil de ustedes la verdad. En lo personal, sé todo lo que él puede cantar y para mí Stefano es un cantante que debería seguir adelante en esta competencia, reconoció la cantautora de disciplina. Luego llegó el turno de Ricardo Montaner, quien también llenó de halagos a los concursantes de la voz argentina. Creo que los dos aportan un aire muy fresco, son extraordinarios cantantes. Luego, el jurado siguió. Hay un rollo aquí muy heavy para ustedes, porque siento que los dos merecen quedarse. Está chévere lo de Stefano, la calidad que tiene, pero Polina es demasiado buena. No creo que ninguno merezca irse del programa. Por su parte, Soledad Pastoruti admitió, juntos fueron dinamita, la rompieron, me gustó mucho. Y siguió. Se encontraron muy bien en este dúo, mucho compañerismo. Es difícil decidir. Lo sentí quizás a Stefano un poquito más seguro, pero muy buen. Los felicito, no me inclino por ninguno de los dos. . El reclamo en la voz argentina. Tras la devolución de Lali, Ricardo Montaner y Soledad Pastoruti en el concurso de talentos para la increíble performance de Stefano Marocco y Polina Grace, Mau les dijo a sus compañeros. No ayudaron. Si ya de por sí es difícil esta etapa, es aún más difícil, sabiendo la relación que tienen ustedes, como se quieren. Fue entonces que Marley lanzó. ¿Cómo se elige cuando dos personas lo hacen tan bien? Y Mau le echó la culpa a sus colegas. ¿Y cuando no te ayudan tus compañeros? Para colmo, son malos compañeros, insistió el conductor, pero Soledad intentó defenderse. Somos sinceros. . Finalmente, Ricky dijo, yo creo firmemente que la persona que vamos a nombrar, podría estar firmemente en la final. Y Mau comunicó la decisión que tomó con su hermano, la persona que continúa en el equipo Mau y Ricky Stefano. . Muy buena batalla. . .